Vamos a cambiar de información porque luego de concluir el periodo vacacional de Semana Santa, reiniciarán en clases más de 25 millones de estudiantes de educación básica y más de 1.200.000 docentes. La Secretaría de Educación Pública informó que a partir del martes 13 de abril, alumnos y docentes de instituciones públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, reiniciarán las clases a distancia al concluir el periodo vacacional de Semana Santa. Las actividades a distancia serán retomadas por alrededor de 25 millones de estudiantes de educación básica y más de 1.200.000 docentes. En lo que respecta a la educación media superior, también reiniciarán clases más de 5 millones de alumnas y alumnos y 400.000 maestras y maestros en más de 21.000 planteles públicos y privados del país. Los alumnos y docentes de educación superior reanudarán clases con base en los calendarios y días establecidos en las instituciones públicas y privadas de ese nivel de enseñanza. La matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2020-2021 supera los 36 millones de alumnos en más de 262.000 escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de maestras y maestros. En cuanto a los contenidos del programa Aprende en Casa 3, seguirán abiertos a partir de este lunes 12 de abril a través de todas las plataformas oficiales digitales y en televisión, así como en el portal aprendencasa.cep.gov.mx, que en el presente ciclo escolar recibió 518.6 millones de vistas, lo que refleja el interés de millones de niñas, niños y adolescentes del país por continuar con un aprendizaje positivo. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.